Pisa a la salida de un boliche, hace instantes te mostrábamos un video en el que se ve a este joven de 19 años herido. Móvil en vivo con Sofía Fernández para el noticiero, para el mediodía, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Sofía. Buen mediodía a Noelia, a Sergio y a todos en casa. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de este hecho que al regresar la actividad nocturna tenemos que hablar nuevamente de que suceden este tipo de hechos que no deberían de pasar. Esta vez le tocó a un joven de 19 años ser protagonista de una golpiza, como bien relatabas a Noelia, brutal por parte de Patovicas. Y está con nosotros su mamá Marina para que nos cuente detalles de lo que sucedió en la madrugada de este lunes. Buen mediodía Marina. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que le sucedió a su hijo y cómo se encuentra él en este momento? Sí, Valentín fue el día domingo en la noche a una fiesta en este lugar en Praga. Fueron a ver una banda, él y un amigo, solo ellos dos. Dentro del boliche hay un cruce de palabras con unas personas que estaban ahí con ellos. No habían ido con ellos, era gente que estaba ahí. Sí, hubo un cruce de palabras y llegaron los Patovicas, lo agarraron del cuello y lo empezaron a golpear. Mientras lo sacaban, le golpearon los brazos, los agarraron del cuello a él y al amigo. Los bajaron por las escaleras pegándole a él en los brazos para que se soltara. Cuando llegan a la parte de abajo donde está la salida del lugar, le pegan entre todos, creo que eran cuatro o cinco personas, porque mi hijo no recuerda exactamente bien, por los golpes que le dieron. Lo golpearon y lo dejaron afuera, en la parte de afuera del boliche, en la puerta, tirado. Él estuvo inconsciente varios minutos y nadie lo asistió. Ese es mi reclamo, nadie lo asistió. Nadie llamó a una ambulancia, nadie llamó a la policía. No se hicieron cargo de que el chico estaba tirado en la calle con un montón de sangre en la vereda. Es más, lo que hicieron fue limpiar la sangre. ¿Quién les limpiaron? La gente del boliche salió, después de que él se incorpora, se sienta, se para, empiezan a lavar las manchas de sangre que habían en la vereda, no sé con qué fin. El tema acá es que esta gente, la gente que está encargada de cuidar a nuestro chico... Nadie llamó a la policía. Nadie llamó a la policía, nadie llamó a la policía, ni a una ambulancia. Y, a ver, nadie sabía qué daños eran los que él había sufrido. Esta gente de seguridad que los tiene que cuidar es la gente que no los cuida. Yo no sé si esta gente tiene inhabilitación, tiene permisos, están trabajando como corresponde. Profesionales obviamente no son, porque un profesional no actúa de esa manera, golpeando de esa manera a un chico de 19 años. Se puede observar en el video que grabó el amigo de Valentín, inclusive, cómo le quieren quitar el celular o no quieren que se muestre lo que estaba sucediendo. Eso se ve clarísimo. Sí, ellos increpan. Es más, hay varios videos. En este se ve cómo la gente del lugar increpa a Franco, que es al amigo de él, el chico que gracias a Dios pudo filmar todo, porque si no tampoco habría evidencia de esto. Intentan quitarle el teléfono, intentan también atacarlo. A él, por suerte, no le pegaron, pero sí, sí, se ve clarísimo cómo intentan sacarle el teléfono. ¿Y qué dice su hijo? Porque la verdad es que han sido estos días, lo pudimos nosotros ver recién y está muy golpeado. Sí, y él está pasando por un momento muy difícil. Toda esta exposición para él es muy difícil. Nosotros lo estamos haciendo por un tema de que la justicia nos acompañe, de que todo el mundo se entere de que estas cosas pasan y que no deben seguir pasando. Y que los responsables deben hacerse responsables. Él está pasando por un momento en que, bueno, más allá de todo su dolor físico y la recuperación que poco a poco va llevando, para él es difícil. Es difícil todo esto y toda su exposición le está costando mucho, pero bueno, es lo que tenemos que hacer para lograr algo. ¿Eradicaron la denuncia ustedes? Sí, la denuncia está hecha, la denuncia fue hecha. El mismo día intentamos hacerla en el mismo momento, pero no había fiscal, así que se realizó el día lunes. Hicimos la denuncia, fue mi hijo, declaró. Ella también ha declarado su amigo, se han presentado todas las pruebas, hemos aportado todo lo que hemos podido aportar para ver si esto sigue un curso efectivo, que hayan consecuencias para quienes deban haberlas. ¿Desde el local Bailable se han comunicado con ustedes? No, ellos pusieron en redes sociales un descargo diciendo que estaban junto, o sea que se solidarizaban con la familia y que habían separado a todo el personal de seguridad del boliche, pero no sé, no sé si esto es cierto. La verdad que yo con ellos no me he comunicado, ni ellos se han comunicado conmigo. Si ellos intentan hacerlo, se tendrán que comunicar con la abogada, que es quien lleva el caso. No corresponde que hablen conmigo. Realmente nosotros queremos que esto se haga como se tiene que hacer, por medios legales y que se llegue a un fin, que los responsables sean responsables. Porque bueno, hoy mi hijo, mañana cualquier otro. Claro, aparte era muy violenta la agresión que recibió Valentín. Sí, tremendamente violenta. A él le tuvieron que hacer, más allá de todos los exámenes físicos, análisis, la medicación que le pusieron, le hicieron una tomografía para ver si había algún daño en su cabeza, algún daño cerebral, por la conmoción que sufrió, que estuvo varios minutos inconsciente. Gracias a Dios esa tomografía salió bien. Pero ahora hay que seguir día a día con las lesiones que él tiene para ver que no hayan daños posteriores. El daño en su ojo es bastante grave. Eso también tenemos que seguirlo muy de cerca para ver si a futuro llega a haber alguna consecuencia con eso. Y bueno, todo eso también lo estamos trabajando con la abogada y con el médico. ¿Algo más que él les haya podido contar, más allá de, como usted dice, de la conmoción que recibió en ese momento? Lo que él nos cuenta es que fue todo muy rápido, muy rápido. Él intentó explicar lo que estaba pasando y no lo dejaron, no lo dejaron reaccionar directamente, no lo dejaron hablar y le pegan tan brutalmente que él no se acuerda. Hay una parte de todo esto en la que él no se acuerda bien qué pasó. Que bueno, por suerte su amigo estaba ahí, lo pudo ver, lo pudo ayudar, fue el único que lo ayudó, el único, porque ellos no se hicieron cargo de nada. Ellos lo único que querían era que no los filmaran, que no los mostraran. No sé, ahora obviamente van a intentar minimizar la situación o echarle culpas a él. Como ya he visto muchos comentarios en redes donde dicen que habrá hecho, algo habrá hecho, algo lo habrá hecho. Sea lo que sea que una persona haga, que un chico de 19 años haga dentro de un boliche o en la puerta, donde sea, nada justifica la agresión tan violenta que recibió. No, absolutamente nada lo justifica. Toda esa gente es gente adulta, gente grande que supuestamente está capacitada para hacer lo que hacen. Entonces, bueno, esa gente es la que va a tener que responder. Bien, nosotros nos comunicamos con la Fiscalía para saber cómo va el curso de la investigación y lo que nos dijeron es que, bueno, están todavía identificando a las personas involucradas y también estos videos que se han viralizado también sirven mucho para exponer en el expediente como pruebas, ¿no?, y para poder dar con los responsables del mismo. Sí, 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 todo esto ya ha sido aportado. Es más, nosotros nos encargamos de que primero llegara la Fiscalía toda esta información, primero la vieran ellos y después recién hacerlo viral en redes sociales y en todos lados. O sea, queremos hacer las cosas como corresponde, asesorados por nuestra abogada, el paso a paso como corresponde, porque no queremos atacar a nadie, ni buscar a esta gente nosotros, no, no. Que la justicia se haga cargo, los identifique y reciban la sanción que merecen, tanto el responsable, dueño del boliche o organizador de la fiesta, como toda esta gente de seguridad que fue tomada por ellos. Toda esta gente es empleada por ellos. Entonces, que ellos se hagan responsables de la gente que ponen en la puerta del local para cuidar, supuestamente, a todos los chicos que van a bailar. Muy bien, no sé si desde Estudios tienen alguna pregunta para Marina, pero ha sido bastante clara en cuanto al relato de lo que le sucedió a su hijo de 19 años. Estamos escuchando atentamente lo que le pasó a Valentín. Preguntarle a Marina si sabe si hay algunos otros videos, si alguien puede grabar, no solamente cuando Valentín está tirado en la puerta del boliche, sino si hay algo de lo que pasó adentro del boliche cuando lo van arrastrando, que ella cuenta que está agarrado de la baranda y que le pegan en el brazo. Si sabe si hay algún otro video. Hasta ahora no tenemos información de que haya algún video desde adentro. Tampoco sabemos si hay cámaras dentro del local, porque eso es algo que creo que tiene que pedir la fiscalía. Ellos tienen que hacer cargo de si hay videos dentro del lugar. Nosotros no tenemos nada. Y preguntarte Marina, de todos los golpes, golpes en la cara, golpes en los ojos, la tomografía, ¿tiene también golpes en otras partes del cuerpo? Me refiero a parte de costilla, espalda, ¿qué han sido ahora estudiados por los distintos profesionales médicos? Sí, en el día de ayer empezaron a surgir todos esos dolores de costillas, espalda, hombros, brazos, piernas, que el primer día, yo no sé si es por la adrenalina de él y por todo esto que estaba sucediendo, que no lo sentía, y ahora que hay una relajación del cuerpo, bueno, ya se comienzan a sentir todos estos dolores. Sí, sí, sí. Nosotros estamos mucho con el tema de su ojo, o sea, estamos muy preocupados por eso, porque ha recibido un golpe muy fuerte en el ojo, la boca la tiene destruida. Y bueno, hacer el seguimiento con los médicos para ver si, que nada de esto se vaya a complicar. Muy bien, muchas gracias, Sofía, de nuestra parte, el cierre es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y bueno, bien como decía Marina, nosotros estuvimos hablando unos minutitos antes con Valentín, y la verdad es que su rostro está muy golpeado y como dice Marina, su mamá, van apareciendo los golpes, los dolores, a medida que van pasando los días. Y bueno, ojalá que estos hechos no pasen nunca más, ¿no? Porque no es la primera vez que relatamos hechos de estas características. Cuando uno sale, tiene el derecho de salir a divertirse, de pasarla bien y no pasar un mal trago como en estas condiciones. Muchas gracias. Gracias, gracias a Marina, gracias a Valentín también por abrirnos la puerta a su casa y contar lo que vivió en las últimas horas. Realmente terrible, que aparezcan los culpables, es lo que quiere la familia y también lo que queremos todos.